El Señor les bendiga, que Dios les guarde a todos mis hermanos y amigos, a todos los niños, los adolescentes, los jóvenes que están conectados en este discipulado. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Contento de saber que ustedes tienen papel y lápiz, cuaderno para anotar todo lo que Dios tiene para nosotros hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, los que están a través de Luz 102.1 FM y las radios que están retransmitiendo este discipulado, a Luz TV Internacional y las televisoras que están conectadas con esta bendición y a través de Luz TV 7 por YouTube. Que Dios me les bendiga y las redes sociales que se conectan en el nombre del Señor. A todos ustedes, bienvenido a este discipulado. Tengo a mi lado a mi amada esposa que también le va a saludar. Adelante, Marlene. Que Dios les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes y yo sé que muchos de ustedes hoy van a empezar a guardar sus joyas, mientras que otros están sacándolas para pulirlas. Así que vamos pues al día de hoy al trabajo que se requiere de las joyas. Amén. Muchísimas gracias, Marlene. Las joyas de la obra evangélica Luz del Mundo, que es lo que estamos haciendo. Y dictando acá el ABC, lo primerito, disipulando a todos los que se entregaron en la campaña virtual a los nuevos convertidos y aún aquellos que se han olvidado de estas joyas Luz del Mundo. Tenemos entre nosotros a una pastora, esposa del pastor Carlos Montilla, está en San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros está nuestro hermano Carlos Montilla, pastor de la misión número uno. Ahí está con su amada esposa y en esta oportunidad la invitada es nuestra hermana Lucimar de Montilla. Ella le va a saludar, hermana Lucimar, bienvenida al discipulado. Y para que salude a toda esta audiencia y todos los televidentes. Adelante, Manalucimar. Dios le bendiga, pastor Emilio. Dios le bendiga, pastora Marlene. Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo en este momento a través de las diferentes emisoras que están retransmitiendo y de las televisoras y el canal de YouTube. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo pueda reposar en sus corazones. Pues que les habla Ana Lucimar de Montilla, pastora de la misión número uno en San Juan de los Morros, estado huarico, Venezuela. Y bueno, pastor Emilio, muy contenta de esta invitación que usted me ha extendido de poder estar con ustedes en el discipulado. Muchas gracias. Adelante, pastor Emilio. Muchísimas gracias Semana Lucimar y saludamos a todos los que están conectados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios. En la lectura de la palabra de Dios es en el Salmo capítulo 119 en el verso 104, verso 105. Para aquellos que están apuntando, anotando, Salmo 119, verso 104, 105. Y en esta oportunidad la lectura la va a tomar mi esposa en el nombre del Señor. Adelante, Marlene. Salmo 119, verso 104, 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Salmo 119, 104, 105. Muchísimas gracias, padre, por tu palabra y permite que tu palabra corra y sea glorificada. Que la presencia tuya invada cada corazón. Ábrenos el entendimiento a todos los amigos y hermanos y nuevos creyentes que están en este discipulado. En el nombre de Jesús, pon la palabra de sabiduría y de gracia en los labios de la pastora Lucimar de Montilla. Muchísimas gracias. Amén y amén. Muy bien. Ahora seguimos en este discipulado, pero no podemos dejar de pasar por alto la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más grande que hay. La palabra de Dios es la que llena el alma, llena nuestro corazón. Tenemos con nosotros a la invitada que es nuestra hermana Lucimar de Montilla y ella va a dar la reflexión de la palabra de Dios. Adelante, manda Lucimar. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Vamos a comenzar explicando esta parte. De los mandamientos del Señor es donde nosotros vamos a adquirir inteligencia. ¿De dónde? De la palabra de Dios. La palabra es la que instruye al hombre y a la mujer. Nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad y lleno de maldad. Por eso es que la palabra es esa lámpara a nuestros pies y una lumbrera para nuestros caminos. En las escrituras nosotros vamos a encontrar cómo debemos de conducirnos en esta vida. Lo que debemos de hablar, incluso lo que nosotros debemos de pensar. Es por eso que es esa luz que nos va a alumbrar en este caminar, en este planeta tierra y a perfeccionar a los hombres de Dios. ¿Para qué? Para que cada día usted y yo podamos ser mejores. Usted quiere adquirir inteligencia. ¿De dónde lo puede hacer? De las escrituras. Allí usted va a adquirir inteligencia. Usted quiere un buen consejo. ¿Dónde lo va a encontrar? En las escrituras usted va a encontrar ese buen consejo. Por eso es que la palabra nos va a nosotros a guiar. Hay una alegoría que es que cuando los investigadores entran a las cavernas, esas oscuras, comienzan a explorarla, ellos dejan una línea guía. El que viene después de ello no sabe el camino, pero por esa línea guía se va guiando. Por eso se llama guía y eso es lo que hace la palabra. La caverna puede estar oscura, pero si está tomado de esa línea guía, va a recorrer la caverna y va a salir. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Así que nosotros en este mundo de oscuridad vamos a encontrar esa luz para poder andar en el camino correcto que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermana Lucimar, por esa reflexión de la palabra. Porque lámpara es a mis pies la palabra de Dios, porque la palabra nos alumba. Qué bueno. Gracias, hermana Lucimar, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, siempre tenemos una pregunta que nos hacen y yo no sé cuál será la pregunta que tenemos hoy. Hoy nos van a hacer otra pregunta en este discipulado y por supuesto le damos la respuesta en el nombre del Señor. Vamos a ver con la pregunta. Adelante. Dios le bendiga, Pastor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué debemos 10 más? Ah, Dios bendiga este niño. Que el Señor bendiga a este muchachito. Que Dios lo guarde y lo haga un gran predicador. Él hace una pregunta y la pregunta es ¿por qué debemos 10 más? Interesante la pregunta y se la vamos a responder. Este pendiente, hijo, que le vamos a responder la pregunta y a todos los que están conectados en este discipulado, ¿por qué debemos 10 más? Pero esto lo vamos a hacer después de este corte. Después del corte, en el nombre del Señor responderemos la pregunta. Ya vamos a regresar. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas la Escuela Dominical por las Casas con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV son de gozo. Qué bonito es compartir la Palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Más bendición. Y estamos de nuevo en este disipulado. Gracias al Señor porque usted escuchó la Palabra del Señor. Pero ahora nos vamos una vez más a las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo, todo hombre y mujer que se haya convertido al Señor debe conocer. Y estamos en el capítulo número 2 y vamos a leer el artículo 40. Y mi esposa Marlene va a leer el artículo 40. Adelante Marlene. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Apréndase primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Son inventadas por espíritus de error que convierten a las criaturas en apóstatas, blasfemas, ejemplos, yogas, solo Jesús, testigos de Jehová, mormones, brujos y espiritistas católicos, rezanderos, que le prenden velas a los muertos, que el Señor tenga misericordia de ellos y salve a millones iluminándolos con su palabra y los apartan para la fe sencilla en Cristo, que es conforme al Evangelio. Efesios 2, 8 al 9. Muchísimas gracias Marlene por este artículo que ha leído y vamos a permitirle a nuestra hermana Lucy Mar, pastora allá con su amado esposo allá en San Juan de los Morros, Estado Huarico, Venezuela, a dar la explicación de este artículo. Adelante, pastora. Todas estas son doctrinas de error. ¿Por qué error? Porque quieren desviar a los seres humanos del camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Hay que memorizarse a primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3, que dice Pero el Espíritu dice claramente que en los contrarios tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a extenderse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este es un versículo que nosotros debemos de memorizar y tener siempre presente a estas personas. No se les puede dar la bienvenida y no les podemos dejar entrar a nuestros hogares porque si no vamos a ser parte de sus obras infructuosas. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 hasta el 11 dice Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que no hay que contender con ello, no hay tampoco que darle la bienvenida a nuestra casa, ya no lo dice la escritura. ¿Por qué? Porque estas son personas que se han convertido en anticristo. Anticristo es todo aquel que está contra Cristo. Y como estas son doctrinas que no hablan de Cristo y están contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos se han convertido en anticristo por sus prácticas infructuosas y de error. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermana Lucimar, con esta reflexión y esa reflexión de este artículo número 40. Ahora nos vamos al artículo 41 de las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer. Y la vamos a compartir en dos. Vamos con la primera lectura. Adelante, Malene. Diezmos. El deseo de Dios es que sus hijos sean prosperados en todas las cosas, tanto espirituales como materiales. Tercera de Juan 2. El diablo busca robarle al hombre las bendiciones de Dios. Y como el diablo es ladrón, él quiere que toda la nación sea ladrona y que los hombres roben a Dios. Malaquías 3.8 Esta es la razón de las inundaciones, del hambre, las miserias, de las enfermedades que vienen sobre los hombres porque roban a Dios. Hay una maldición sobre toda la nación. Malaquías 3.9 La única forma para que el hombre sea libre de la ruina espiritual y de la ruina material en que se encuentra es que el hombre deje de robar a Dios. Dios promete abrir las ventanas de los cielos sobre ti y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Dios te invita a que lo pruebes hoy mismo. De Malaquías 3.10 Los diezmos son la décima parte de nuestra entrada neta. Es decir, el 10%. Todos nosotros debemos diezmar. Dios quiere bendecir al hombre. Dios quiere bendecir a la mujer. ¿Pero qué pasa? Si no se diezma, se está robando a Dios. Todos cristianos, no cristianos, todas las naciones deben de diezmar. La Biblia dice en Malaquías 3.10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Usted quiere ver la bendición de Dios en su vida materialmente y espiritualmente? Diezme. Diezme de todo lo que a usted le entre. Allí usted va a ver la bendición de Dios. ¿Por qué hay tanta ruina? ¿Por qué a veces le va tan mal a las personas? ¿Por qué no diezman? Entonces, algunos creen que solamente es esa bendición espiritual, ¿no? También está la bendición material. Y usted lo va a obtener dando sus diezmos. ¿A dónde va a llevar usted los diezmos? Al alfolí, a su congregación, a su iglesia. Usted allí los deposita en el alfolí. Y si usted no es cristiano y quiere diezmar, acérquese a su iglesia, a su congregación más cercana. Ascita el servicio y deposita sus diezmos en el alfolí. Y usted va a ver la bendición de Dios sobre su vida. Muchísimas gracias, pastora Lucimar. Que Dios me le bendiga. Gracias por responder a las preguntas de la Biblia. Y en el nombre del Señor, que todo santo debe conocer en estas joyas de la obra evangélica Luz del Mundo. Vamos a la segunda parte de la lectura del artículo 41, para que todos ustedes estén informados y sepan los artículos de la joya Luz del Mundo. Adelante, Marlene, con la lectura de la segunda parte del artículo 41. No habrá más inundaciones, ni pestes, ni plagas en tus haciendas. Y las gentes te llamarán bienaventurado, dice Jehová, nuestro Dios, según Malaquías 3.11. Los ladrones no van al cielo. Y si no se arrepienten, se van a quemar. Si usted está robando a Dios los diezmos, usted no prosperará ni en lo espiritual ni en lo material. Qué bueno es vivir en paz con Dios. Jesucristo mismo enseñó que no se debe dejar de diezmar. Mateo 23.23 y Lucas 11.42. Nota, los diezmos deben ser traídos a la alfolía. El cristiano puede hacer obras de calidad con el 90% que le queda después de pagar sus diezmos al Señor. Pero el creyente no debe nunca robarse los diezmos ni para él ni para los demás. Este pecado terrible causó la muerte de Ananías y Zafira, su mujer, hecha Hechos 5.1 al 11. Muchísimas gracias, Marlene, por la lectura de esta segunda parte del artículo 41 de las Goyas Luz del Mundo. Ahora vamos a invitar una vez más a la pastora Lucimar para que dé la explicación de esta segunda parte del artículo 41. Los ladrones no van al cielo y toda aquella persona que no diezma se convierte en un ladrón. Así que hay que diezmar, llevar nuestros diezmos a la alfolía. Algunas personas dicen es que los diezmos llegaron hasta Malaquía. Están equivocados. En el Nuevo Testamento se habla de los diezmos y nuestro Señor Jesucristo habló acerca de los diezmos. En Lucas 11.42 digo el Señor más, Hay de vosotros, fariseos, que diezmai lamenta, y la ruda y toda hortaliza, y pasai por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que usted diezme, pero que también nosotros seamos justos y demostremos el amor del Señor. A Ananías y Zafira les fue muy mal. Perdieron la vida, vino la maldición de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque ellos vendieron una heredad, eso está en el libro de los hechos, y luego no llevaron los convenidos. Así que nosotros vamos a evitarnos estas ruinas para nuestra vida. El devorador se va cuando usted diezma. No solamente el devorador viene a devorar el dinero, sino que también quiere devorar la salud, la felicidad y el gozo. ¿Cómo vamos a correr el devorador? Pues diezmando. Esa es la forma en que el devorador se va porque el Señor lo reprende. Así que si queremos hacer caridad, también la podemos hacer, pero no con nuestros diezmos. Nuestros diezmos los llevamos a la alfolía y con el 90% que nos resta, podemos hacer toda la caridad que nosotros deseamos hacer. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, Pastora, por esta explicación. Contento de que usted esté con nosotros en este discipulado. Ahora nos toca el artículo 42. El artículo 42 por hoy en el nombre del Señor. Y esperamos que usted esté tomando nota, esté escribiendo, esté guardando todo ahí, anotando en su cuaderno, en el PC, en el celular, donde usted quiera anotar, donde quiera apuntar todo esto, porque le va a ser de mucha bendición para luego. Ahora vamos con la lectura del artículo 42. Adelante, Marlene. Solenización del matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2.18. Honroso es el matrimonio. Hebreos 13.4. El que haya esposa, haya el bien. Proverbios 18.22. Muchísimas gracias en esto con respecto al matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Esto es una bendición muy grande. Muy bien, voy a pedirle a nuestra hermana Lucimar. La hermana Lucimar, que es la invitada de hoy a este programa El Discipulado, en este programa número 18, en el nombre del Señor. Y vamos a permitirle que ella dé la explicación. Adelante, Pastora Lucimar. El matrimonio es una bendición. Pero, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de dos personas de sexo opuesto. Es decir, un hombre y una mujer. Así lo estableció el Señor. El matrimonio es una bendición para el ser humano porque ya no estamos solos. No es bueno que el hombre esté solo. Así lo dijo el Señor en el libro de Génesis. Porque son dos mejores que uno. Así se dan compañía. Así se ayuda. Para eso puso Dios a la mujer al lado del hombre. Para que fuese su compañía y fuese su ayuda idónea. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, ¡Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla! Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgarlos. Así que, en pocas palabras, el matrimonio es una bendición muy grande de Dios para el ser humano. Así que, bueno, Pastor Emilio, para mí fue una honra muy grande estar compartiendo con ustedes y con toda esta hermosa audiencia el discipulado. Gracias, saludos y bendiciones, Pastora Marlene, se les quiere mucho. Y bueno, quien les habló, estuvo con ustedes Luz y Mar de Montilla desde la misión número 1, San Juan de Los Morros, Estado Huárico, Venezuela. Bendiciones. Muchísimas gracias, Pastora Luz y Mar, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde contentos de que haya estado con nosotros en este discipulado. ¡Que Dios me la bendiga! Y ahora nos vamos a los comentarios que hacen a través de LuzTV7 por YouTube. Y vamos a ver, Marlene, vamos a leer estos comentarios. ¡Adelante, Marlene! Rosil Márquez, ¡yeje! ¡Gloria a Dios! ¡El discipulado virtual es una gran bendición! Pastora Rosil Desfrontado, pendiente, Dios bendiga a nuestros pastores Emilio y Marlene Pérez, son ustedes una bendición. ¡Que Dios bendiga a nuestra hermana Rosy Márquez, que el Señor les bendiga! ¡Vámonos al otro comentario, Marlene! Argenis Cáceres, desde Maracaibo, Misión 11, estamos viendo el discipulado desde la paladería, los negocios de mi padre. ¡Amén! Cáceres, que Dios te bendiga. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, ¡que Dios le bendiga! Ahora nos vamos con este comentario que nos queda. Evans Guzmán, estamos en San Félix 6, conectados para la gloria de Dios. ¡Mil bendiciones! ¡Amén! A toda la gente de San Félix, Ciudad Guayana, allá en el Estado Bolívar, Venezuela, que el Señor les bendiga poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por estar en este discipulado. Recuerde que seguimos en el nombre del Señor, en este discipulado para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Anoten, apunten, hagan sus notas, todo en el nombre del Señor, que serán de mucha bendición. Bueno, Dios me les bendiga, Dios les guarde, contento de que ustedes han estado conectados con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y espero que ustedes estén pendientes en los próximos que vienen para la gloria del Señor. Señor, no se aparten, no se aparten ni un día, ni un día. Conéctese todos los días en el nombre del Señor Jesucristo, que será de mucha bendición para usted, para su familia, para sus hijos, para todos los que le están rodeando en el nombre del Señor. Bueno, Marlene, el pastor Puerta dijo, me voy a volver invisible. Me voy a volver invisible. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Se volvió invisible. Y aparecimos nosotros. Y aparecimos nosotros aquí. Ahora, como él se volvió invisible, entonces nosotros nos volvemos invisibles. Seguimos sus pasos. Y aparece el pastor Puertas. Hermano Puertas, ¿qué son los diezmos y para qué se usan? Los diezmos es la décima parte de todo lo que Dios te da. De todo lo que Dios te da, Él quiere. Él ha decretado que la décima parte le pertenece a Él. Y cuando una persona da los diezmos, esa persona prospera en todo lo que emprende. La Biblia dice, en Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 12, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Yo abriré las ventanas de los cielos sobre vosotros y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Suscríbete al canal!